¿Cómo se siente hermano Raúl? Soy libre. ¿Qué sentías cuando estabas siendo liberado? Sentía miedo y sentía una carga bien gran. ¿Y qué fue lo que vio? ¿Qué es el hombre que vio? Se me vino a la mente uno de nuestros vecinos que se llamaba Víctor. Ahí está. Yo le pedí que le diera el nombre y se lo vio. Se llamaba Víctor y yo pude verlo que él como que estaba cargando costillas así de madera. ¿Y de su columna cuando salió? ¿Qué sentió? Todo ese mal olor a huevo salía de esto. Como que ya me sentí muy libre, ya sin carga, sin nada. Amén, gloria a Dios. ¿Se le quitó los adormecimientos de sus manos? Ya solo un poquito. Amén, gloria a Dios. Sí, está débil. Amén, por la liberación. Dele gloria a Dios, hermano. Gloria sea para mi Dios que están los ciertos. Amén, gloria a Dios. Gracias, hermano.